¿Cómo voy a comentar este texto? Este texto de Jesús no es una amenaza para nuestra vida El tema de la llegada del reino de Dios era algo muy presente en el pensamiento, en la vida Y la expectativa de los discípulos de aquel tiempo Y también en el pueblo de Israel que esperaba siempre la restauración del pueblo de Israel Allí entonces se cruzan dos grandes elementos Permítanme utilizar dos palabras Por un lado el cairos de Dios Y por otro lado el cronos del hombre Cairos de Dios, el tiempo de gracia Cairos es gracia Entonces el tiempo de la gracia de Dios por un lado Que tiene sus ritmos, que tiene su presencia Que nunca descansa Que está presente Dios en la historia del mundo y de la humanidad Desde siempre y para siempre Y está presente hoy Por el mismo tiempo el cronos del hombre El tiempo del hombre Del hombre que vive muchas veces las dificultades Vive como en estos días la violencia Vive los enfrentamientos Un tiempo donde vive el pecado Vive el egoísmo Un tiempo donde vuelve a resurgir con fuerza el tema de la discriminación Los antagonismos, ciudad, campo, occidente, oriente Originarios, ciudadanos o interculturales que dicen ahora Todas estas cosas Este es el tiempo del hombre Por este tiempo del hombre Vive y está presente el cairos de Dios El tiempo y la gracia de Dios Esto tiene que ser una actitud Y una reflexión que debemos vivir y hacer nosotros Y vivirlo con esperanza Porque Cristo está presente en medio de nosotros Dentro de esta reflexión Vienen aquí los versículos Dice Sucederá en aquel día como en tiempos de Noé Sucederá como en el tiempo de Sodoma y Gomorra ¿Qué se hacía en aquel tiempo? Se vivía, se comía, se construía, se vendía, se compraba Es el tiempo de la vida diaria Un día tras otro Podríamos decir otro El tiempo de la rutina De lo que siempre hacemos y acostumbramos a hacer Pero de golpe Pasa que Noé entra con unos cuantos el arca Y el diluvio derrumba a todos De golpe sale Lot con su familia de la ciudad Y se inciende la ciudad Y se destruye la ciudad Aquí también Con tantos problemas Pero se hacían negocios Se compraba, se vendía, se trabajaba Se discutía políticamente en las cosas Todo normal Y de golpe Tres semanas De fuego Tres semanas de confrontación Tres semanas de muertes ¿Viene de golpe todo eso? ¿Viene de golpe como un rayo En el cielo azul, sereno? No seamos ingenuos Así como era fácil pensar Que las consecuencias del tiempo de Noé O las consecuencias del tiempo de Sodoma De Lot Eran fruto de una vida De una rutina Que prácticamente se iba Al apartado de Dios Como Una Prolongada Digo Prolongada Desatención E inercia De las personas Cuando En el Evangelio se habla De la casa Que construyó sobre roca O la casa Construyó sobre arena Y llega a la tormenta Y destruye una Y salva a la otra No es solamente la tormenta Es que no han construido bien la casa Y si viene tormenta hoy Es porque no estamos construyendo bien nuestro país Fundado sobre valores reales y verdaderos De la justicia De la equidad De la inclusión De la atención mutua De respeto a las normas De rechazo a las ideologías Que manipulan las conciencias de los hombres De las personas Cuando un país se construye Sobre estos Antivalores No podemos pensar que todo ande tranquilo Llega el momento en el cual Todo estalla Como Bolivia Lo hemos experimentado En varios momentos De la vida Así sucederá Dice el Evangelio Como el tiempo de Jerusalén Cuando se destruirá Y habrá sufrimiento Y dolor El sufrimiento De los judíos De los cristianos De aquellos tiempos El sufrimiento El sufrimiento de Bolivia Hoy El sufrimiento De tantos mártires En el Oriente Medio En el Asia Fruto de la intransigencia Religiosa El sufrimiento De tantos pobres Que siguen Muriendo Por el hambre Por la violencia Por la falta de salud Por las guerras Que todavía existen en el mundo Estén despiertos Dice Y rápidos Es decir Pongamos la actitud De quien No nos preocupemos De las cosas pequeñas Si uno está en la azotea Que baje rápido No vaya buscando La maleta O otras cosas Para salvar lo que se pueda No tenemos aviones Para volar afuera Y llenarnos La rapidez Es decir Reaccionemos Con la conciencia Reaccionemos Con los valores Con la capacidad crítica Con las actitudes Que nos permiten Mirar Lo que estamos viviendo Con serenidad Pero con objetividad Sin animosidad Pero con Con actitudes Certeras Que pueden también Ser válidas Para nosotros Y también Puedan ayudar A los demás Y aquí viene La respuesta Que es muy fuerte Quien pierde Quien quiere ganar Su vida La perderá Y quien pierde Su vida La ganará Quien diga con eso No es solamente Que frente a la tragedia Uno tiene que enfrentar Como a veces Escuchamos en el alto No aquí Disparenme La actitud Que a veces hace La gente Con valor No Con desprecio De la vida No es esto El sentido es Que el verdadero valor De la vida Es dar la vida Por los demás Que la fuente De la vida Es la entrega De la vida Y porque esto Se encuentra Plasmado Realizado Y motivo De esperanza En Cristo Que da su vida Muere en la cruz Resucita Y entonces Recobra la vida Para nosotros Es lo que nos dice San Pablo Es importante Dar la vida Por mi Y por el Evangelio Refiriéndose A Jesús Y podemos decir Hoy Ser capaces De dar la vida Por el Evangelio Y por los hermanos Por el Evangelio Fuente de vida Y de la verdad Por los hermanos Que tienen que vivir Con vida Y con verdad En sus manos Y entonces Entendemos También Siguiendo un poco Esta lectura De hoy Que es muy rica Aunque no fácil De comprenderse Estén vigilantes Nos dice el Señor Estén vigilantes Porque Habrá dos En la cama Uno sí Uno no Dos mujeres Muriendo Una se la llevada Y la otra dejada No es cuestión De jugar a los dados No A la suerte No es cuestión Es cuestión De la vigilancia Esto tiene De la vigilancia Que unos cuantos Sí Otros no Recuerda En el Evangelio Recordemos Al tema De las diez Vírgenes Diez entras Y otras no Tienes cinco entras Y otras no Es el tema De estar vigilantes Y estar preparados Yo creo que un rol Como iglesia Realmente Es esto Tenemos que Ser capaces De mantener Este corazón Despierto Mantener El corazón Atento La última frase Que también Es difícil ¿Cuándo Sucederá Esto? Donde hay El cuerpo Allí están Los buitres Hay Dios ¿Qué significa Eso? Complicado Muchos intérpretes Dicen que puede ser Como un refrán Un modismo Me he atrevido A pensar Que podía Pensar Un modismo Nuestro Cuando río Suena Piedras Trae Otras voy a traducir Estos modismos En algo más Evangélico Cristianos Disibus De Jesús Capaces De leer Los signos De los tiempos Esto es Estás despierto Significa Saber Interpretar Lo que está Aconteciendo Interpretarlo Desde manera Objetiva Consciente Utilizando Todas las capacidades Las ciencias Las herramientas Que cada uno Tenemos acá Nuestras profesionalidades Pero al mismo tiempo Al servicio De una lectura Y que vuelva Al comienzo Donde está presente El kairos De Dios La gracia De Dios En estos días Tan difíciles Les confieso Personalmente Porque hoy saben Que Como bien Estamos metidos En este intento De Mediación De trabajo Leer siempre Lo que está Aconteciendo Con el alma Puesta en el Cairor de Dios No es fácil Muchas veces Entra el cronos El tiempo Del hombre Con la rabia Con las ganas De estallar De pegar Unos puñetes Sobre la mesa Subido De corazón Pero siempre Hay que Mirar Que Dios Seguramente Puede iluminar El corazón De los hombres Bien Pidámosle a Dios Estas actitudes De estar despiertos Preparados No vivir nuestra vida Con desatención E inercia Como decía Un cierto momento En la reflexión Que nos mantengamos Vigilantes Y de manera especial En oración A Dios Que es el Dios De la vida Que es el Dios Que es el Dios Gracias.